Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy es que voy a decir algo muy importante Y es que estoy haciendo un sorteo semanal en el que estoy dando dos cuentas de transferidas a cualquier plataforma Y dos momentos de pago para PS3, ¿vale? Y bueno, los requisitos son muy sencillos, solamente tenéis que estar suscrito a mi canal con las notificaciones activadas Dale like a todos mis vídeos y comentar que os ha parecido ese vídeo Y el resto de requisitos tendréis en la descripción que sería seguirme por Twitter y por Instagram Ya que por ahí va a ser por donde de los resultados, ¿no? Así que bueno, una vez dicho esto, empezamos con el vídeo Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, en el vídeo de hoy os traigo algo impresionante y estaréis diciendo Madre mía, ¿qué es lo que tienes ahí al final? Ya sabéis que si viene el DLC militar va a salir ya mismo Y bueno, hoy os traigo uno de los vehículos exactamente igual de los que van a estar en el DLC militar llamado Goon Running, ¿no? Y bueno, estaréis viendo en la pantalla una imagen oficial en la web de Rockstar Que es el vehículo este que os estoy enseñando Como podéis ver es exactamente igual, sobre todo lleva los misiles estos que los quería traer Y bueno, este es un mod que yo lo he puesto aquí pues para poder probar este coche Antes de que salga el nuevo DLC que es impresionante Yo puedo probar los coches que todavía nadie ha probado y no podrá probar hasta que no salga el DLC Así que chicos, si podemos dejar un pedazo de like por traeros este pedazo de coche Que ahora vamos a ver cómo va, cómo funciona Si va por agua, si dispara y si no Si podemos dejar un pedazo de like por eso estaría perfecto Y si llegamos a más de 400 likes, ¿vale? A más de 400 Traeré todos los otros coches que también los tengo, ¿vale? Los otros coches de DLC militar Coches como este que estáis viendo en pantalla O este otro en pantalla Los tengo todos, ¿vale? Así que si llegamos a más de 400 likes os lo traeré Y veremos cómo funcionan, cómo disparan, si van por agua y qué es lo que hacen, ¿no? Bueno, como estáis viendo este coche está impresionantemente guapo Es un color así muy chulo Y bueno, vamos a ver si los cristales son blindados y todo eso Y vamos a ir probando, vamos a hacerle como prueba al coche, ¿vale? A ver lo que resiste Y bueno, ya le estoy disparando los cristales Y estáis viendo que no le hace nada, tío Madre mía, es muy blindado, ¿no? Aquí tenemos unos misilacos Misilacos, madre mía Ah, lo tuve, tío He saltado demasiado, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra cosa por aquí atrás Que es como si fuera un tanque Esto lo llevan los tanques de GTA V Y también lo lleva este coche Tenemos aquí dos antenas Que no sé para nada de lo que van a funcionar Y bueno, este coche parece que se llama Foxtrot Delta Deciros que este coche todavía no tiene nombre Rockstar no ha dicho ningún nombre oficial Y bueno, aquí tenemos las llantas bastante grandes Y vamos a entrar, ¿vale? Atentos cómo se entra porque es muy diferente Y mirad lo que hace Madre mía, cómo ha entrado Ha entrado un poco falso, ¿no? Pero porque es un monstruo, obviamente Y bueno, la torreta la podemos mover Pequita en la música La torreta la podemos mover para los lados Pues moviendo el jockey derecho Y está muy chulo Y sí, chicos Se puede disparar con la torreta Madre mía, mira cómo dispara, tío No sé si lo estaréis escuchando Pero dispara impresionantemente fuerte Y no solo eso, chicos Que eso es lo de menos Sino que si le damos al cuadrado Va cambiando Por ejemplo, ahora tenemos misiles Y es que es impresionante, tío Tiene como unos misiles limitados Es decir, que no los puedes lanzar todos a la vez Pero la verdad es que mola muchísimo Y deciros que este coche es muy, pero que muy fuerte Y está muy chulo Y bueno, ahora vamos a ver por dentro Porque merece muchísimo la pena Como estáis viendo, cuenta que da un metro guapísimo, ¿vale? Aquí tenemos otra pantalla Que supongo que será para los misiles o algo Y bueno, deciros que ya ha salido alguna información Sobre este DLC militar Y dicen que va a haber 17 vehículos nuevos 8 misiones nuevas y nuevas armas, ¿vale? En un siguiente vídeo, creo que lo subiré mañana Pues traeré todas estas cosas que estoy diciendo ahora Mucho más detalladas, ¿no? Y bueno, aquí a la izquierda tenemos Madre mía, la pantalla de Windows, tío Bueno, esto exactamente no será así Porque el Rostar no pone cosas de la realidad Esa pantalla de Windows estará, pues, no sé Otro tipo de fondo de pantalla o algo Y bueno, luego tenemos por aquí Pues esta parte de atrás Con más asientos, tío Y aquí tenemos otra pantalla Y si generamos por aquí Otra pantalla y más asientos Madre mía Ahí abajo creo que se ve un poco el motor Pero bueno, no se ve demasiado Como podéis ver, este coche está muy chulo, ¿eh? Bueno, pues, ¿cómo va? A ver Madre mía Madre mía, qué guapo, tío Mira, mira, mira Ala, ala, ala Tiene muchísima fuerza Fuerza este coche, ¿eh? Y bueno, pues, vamos a probar aquí los misiles, ¿no? A ver cómo Cómo tira esto Madre mía, lo tuvo ¿Qué decir? ¿Lo vuelco? No lo he volcado, pero Madre mía, lo he destrozado Como estáis viendo, mi coche No se ha rayado, tío Y no tengo el inmortal puesto Ni nada de eso, ¿eh? Está impresionantemente guapo, tío Es que Mira qué guapo Este coche Se va a liar un montón, ¿vale? Cuando esté Me gustaría que dejarais en los comentarios Cuánto creéis que va a costar este coche Si costará unos Dos mil No, dos mil, no Eh, no sé Un millón, dos millones Yo creo que costará alrededor de Un millón y medio Y es que está muy chulo, tío Y bueno, estoy diciendo Y nada ¿Se puede ir por agua? Pues la verdad es que no lo he probado Si se puede ir por agua Y también como es un mod Pues no sé No sé si se podrá ir por agua, ¿no? Pero bueno, vamos a ir al mar Y vamos a probar si va por agua, ¿vale? Puedes dejarme en los comentarios Si lo que pensáis Si va a ir por agua o no, ¿vale? Yo creo que sí Y además, en el juego En la imagen Se ve un vehículo muy parecido a este Que va por agua Así que Vamos a comprobarlo Bueno, pues ya estamos aquí en el mar Estamos ya preparados Y le estoy dando el retraso O algo de eso Porque ya sabéis que las ruedas Se suelen poner diferentes Cuando vas por el agua Y... Y esto no hace nada, ¿vale? No sé si será porque ha un mod O no lo sé Pero probamos ya Me da igual Y... Va por agua ¿O no? No, tío Se ha hundido No jodas Vale, chicos Confirmado No va por agua, ¿no? Pero posiblemente El coche oficial de Rockstar Porque he dicho que esto es un mod Y lo vuelvo a repetir Que hay mucha gente que engaña con esto Pues seguramente En el coche oficial de Rockstar Pues se puede ir por agua, ¿no? Y madre mía Madre mía ¿Dónde he caído, tío? Bueno, vamos a seguir probando el coche Porque tengo muchísimas más cosas Que enseñaros sobre este coche Porque solamente esto es principio, ¿no? Pues estamos desde aquí arriba Para ver si es capaz de subir bordillos Y todo eso Seguramente sí Así que bueno Vamos a comprobar Y también quiero enseñar otra cosa Madre mía, ¿eh? Sin problema Guapísimo, tío Este coche Es que me encanta, tío Me está encantando demasiado, ¿no? Y bueno Vamos a probar más cosas Que por ejemplo Más detalles Pues estoy viendo que las ruedas Las de atrás también giran Voy a poner otra cámara Y ya muy, pero que muy bien Es capaz de hacer giros De 90 prácticamente, ¿no? Está muy chulo, ¿no? Madre mía Es que estoy pipando Con lo que hace a los coches Es que los deja reventados, tío Bueno, deciros que este coche No se ha sustituido por otro coche Como hacen los mods normalmente, ¿no? Este coche es uno Que se ha añadido al juego Que lo he añadido yo, ¿no? Y tiene la fuerza, pues Del coche real Que va a poner Rostar, ¿no? Bueno, como podéis ver Esto es impresionante Que podamos probar los coches Antes de que Rostar Los ponga dentro del juego Es algo impresionante, ¿vale? Así que bueno, chicos Si podemos dejar un pedazo de like Estaría perfecto Vamos a despedir aquí el vídeo No tengo Madre mía ¿Qué le acaba de pasar, tío? Bueno, no tengo nada más que enseñar Espero que haya molado este vídeo Y ya sabéis Más de 400 likes Y traigo el siguiente vehículo Del DLC militar Para probarlo aquí en el canal Y veáis cómo funciona Y todo eso, ¿vale? Recordad Poned en los comentarios Cuánto creéis que va a costar Este pedazo de coche Yo digo unos Millón y medio O por ahí Así que bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Nada, si os ha gustado Reventar el botón de like Suscribirse no lo estáis Y nos vemos En un próximo vídeo Chau